Campeonato Provincial de Cross 2016 Campeonato Provincial de Cross 2016 es el turno de Río Grande Luego de un gran inicio de temporada, en dos campeonatos de motociclismo feguino, Cross Enduro con tres fechas disputadas, de las cuales dos son de Enduro y una de Cross le llegó el turno al Motoclub Río Grande que organiza en conjunto con la AMU de la ciudad de Ushuaia y Kumot de Toluín la segunda del Cross Se estará utilizando en esta oportunidad el circuito especial del Autódromo Ciudad de Río Grande Especial para el Cross y hoy abren las inscripciones en Ushuaia, Toluín y Río Grande Los riograndenses anotan en la cancha del Club San Martín desde las 20 y hasta las 22 Karting Gran Premio Oscar Dillenaro Se corre en el trasado de la ciudad de Ushuaia tal como estaba pautado en el calendario de actividades de las dos instituciones, AMU y AFK y si no, la opción es correr en el Kartódromo del Autódromo Ciudad de Río Grande La segunda fecha se suspendió por cuestiones que nada tienen que ver con lo deportivo La fecha se recupera para que todo siga su curso normal en el karting y si nada lo impide, este domingo 8 de mayo se baja la bandera para que los pibes salgan al circuito por los puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!